Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ADN de estas carreras. Y para mí, el ADN de las carreras está en el núcleo básico que nos articula esto, que es el pensamiento proyectual, lo que llamamos pensamiento proyectual. Esta capacidad que nos permite imaginar o proyectar cosas hacia el futuro, imaginar objetos en el sentido más amplio de la palabra que no existen hoy, pero que pueden existir en el futuro. Eso es el pensamiento proyectual. Y eso lo tenemos todos, todas las disciplinas que compartimos en esos espacios. Esto es lo que mi colega, la que está presente, socio de amigos de Diego Contreras, asociado a mi cáncer, caracteriza con cierta ironía y humor, es la mirada anticipatoria. Y esta es como una característica de nuestra disciplina, una mirada anticipatoria a lo que va a ser. En este espacio, en esta casa, convertimos un modelo de pensamiento en todas las disciplinas. Y es un extraordinario punto de partida. A partir de ahí, vamos perdiendo miedo, o sea, enfrentando prejuicios, que nos van a permitir encargar una experiencia de intercambio como la que se propone, muy enriquecedora en términos académicos, pero sobre todo en términos experimentales. Desde ese punto de vista, tengo una posición tomada respecto de cómo es un modelo de interacción. Y entonces, ahí sí quiero compartir tres casos muy breves, antes que me traigan un papelito y me digan que está pasando el tiempo, que tienen que ver, sí, con nuestra experiencia profesional. Y que de alguna manera caracteriza estos tres modelos de intervención desde el trabajo profesional. Y el primer modelo es lo que llamamos, lo que denominamos, aditivo. Y es un modelo que tiene que ver con la sumatoria de servicios. Lo que quiero que quede claro es que nosotros no decidimos qué modelo, estoy hablando de la vida profesional, qué modelo de interacción, o lo decimos en muy pocos casos, vamos a llevar adelante. En general lo decide nuestro cliente, sobre todo en estos primeros casos. El primer caso, yo llamo aditivo que tiene que ver con la sumatoria de servicios, es cuando un cliente nos llama y nos pone a trabajar con otros. Este es un caso de un estudio, que es un proyecto bastante largo, que tiene que ver con la transición, básicamente conforme al momento que ha administrado el rector del sol y hasta el momento que pasa a ser estatal. Este modelo, que es aditivo, que se pone a trabajar con otro, básicamente lo que define en general es una, provoca una competencia de liderazgo, ¿sí? ¿Quién es el que va a llevar adelante el proyecto? Normalmente esto lo dirime, lo dirime entre los del cliente. Y lo que en este caso pasó es que IPEF convocó una gran cantidad de estudios, un estudio que hacía arquitectura comercial, un estudio que hacía parkinson, un estudio que hacía diseño alimentaria, un estudio que hacía diseño industrial, ¿sí? Y a nosotros. Nosotros nos teníamos que ocupar, nosotros nos ocupábamos de la identidad corporativa, de la compañera, y nos teníamos que ocupar de normalizar todas las comunicaciones, es decir, y de alguna manera aprobar todas las comunicaciones en términos de identidad de la compañía. Por ejemplo, en este caso la compañía decidió quién era el que iba, el que ponía en el gancho final y quién iba a, de alguna manera, liderar el proyecto. Lo voy a pasar muy rápido, pero esto es el mapa de marcas, es decir, la cantidad de problemas que tenía la compañía en cada uno de sus sectores, organizada por negocios, el primero ESS, salutación de servicio, A6, etcétera. Y es decir, esto es lo que nos presenta la compañía. Nosotros armamos este cuadrito de intervención dividido por mercados y por productos, y lo que ven ahí son las marquitas de cada uno de los productos previas a nuestra intervención. Nos encontramos con una empresa que estaba totalmente desorganizada, que venía desde una gestión pública histórica, con gerencia de productos y de negocios, pero todos muy independientemente, con presupuestos propios, con decisiones individuales, sin una visión estratégica de conjunto, y eso fue lo que teníamos que hacer nosotros. Pero no me detengo mucho en eso, sino que, como referencia a los primeros que nos convocan para hacer, para ponerle un nuevo combustible, que era el nuevo gasoil, que era este, de euro, y lo que hicimos fue, no solo ponerle nombre, sino pensar sistemáticamente en el nombre de la familia de combustibles, y ponerle organizar todo esto, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, trabajar con un programa de colores, pero además, cómo eso iba a empezar a interactuar con los objetos físicos, ¿sí? El producto en el espacio, y además en su gestión con el usuario del cliente. Con un modelo que sabíamos que estaba cambiando, estábamos produciendo un diseño de objetos, o sea, estos subteores iban a ser rediseñados, ya tenemos que pensar cómo intervenir en el objeto actual, y cómo va a ser la intervención en los petróleos, todo lo que sea la identificación de combustible, o sea, fue para la identificación publicitaria, interactuando mucho con los estudios, con el estudio de diseño industrial, en términos de normalizar los tamaños, no puede ser cualquier tamaño, porque hay una situación normalizada, hay una inmensa cantidad de soportes y rojos. Finalmente nos hicimos todos amigos, y pudimos más o menos trabajar, o casi todos, y pudimos trabajar más o menos, más o menos organizadamente. Este es el tipo de trabajo que nosotros hicimos, nosotros, el IPF venía muy golpeado con muchos cambios de identidad, y entonces, fíjense, estos dos primeros, la versión primera y la segunda, eran dos versiones del publicante insignia de la compañía, y nosotros lo que hicimos fue cambiar totalmente la identidad tipográfica, organizarla, normalizarla, como se ve, creo que cualquiera puede ver que hay un trabajo superador en el tercer nivel, pero lo que queríamos hacer es un cambio que es normalizar, organizar, pero que no se percibiera como un cambio, de hecho no se hizo un lanzamiento de una nueva marca, sino lo que hicimos fue organizar esa comunicación que nos permitiera normalizar todo para poder trabajar con diseñadores industriales, con diseñadores de productos, con diseñadores industriales, con toda una enorme cantidad de, esta es otra marca, hicimos lo mismo, vine en la IPF de la ciudad, está la marca vieja todavía, y esto tiene cuatro sesiones, está la de Río, acá. Pero lo que quiero que entiendan es que nosotros para hacer un trabajo de intervención gráfica teníamos que dar una relevar, técnicamente, como estamos implementados en la cartelería, trabajar con gente técnica, con gente diseñadores industriales que estaban trabajando con la nueva procesión del cambio y la salud de Senefa, cual era el tamaño de chapa que nos permitía hacer las cosas, porque la red es inmensa y porque hay un montón de grita en Colombia. Y esta es la versión 2 de la nueva identidad de IPF, estas son los identificadores de las nuevas señales, en donde trabajamos muy cerca de los diseñadores industriales, interactuando todo el tiempo para ver si los anchos de los materiales o las propuestas que estaban haciendo de objetos, respondían a las propuestas de proporción de la marca, etcétera, etcétera. No me quiero exceder con cuestiones técnicas. Lo que sí quiero, fializar con lo que les digo, con las imágenes, que es lo que hicimos, realmente cómo, realmente esa interrelación con los demás diseñadores funcionó. Digo, poner un logotipo en un camino no es tan sencillo como parece. Y además, no es un solo camino, no hay 40.000 camiones, lo que tienen a facto, lo que tienen combustible, lo que van a usar los puertos, lo que están en los puertos fluviales, lo que son distanciones militables, bueno, no sé, un montón. Y la marca tiene que estar en el mismo lugar. El vinilo no viene de cualquier ancho, los camiones no son de la misma superficie, los ácidos trabajan, bueno, una cantidad de cosas que hay que trabajar con un montón de gente. A veces no son diseñadores profesionales, a veces son técnicos, a veces son industriales, hay de todo. Y esto es lo que es donde crece el foco, en la interrelación con otros. Después están, cómo esa implementación hace que el sistema empaque y funcione todo junto, ¿no? Porque nosotros lo hicimos bien, o los diseñadores institucionales lo hicimos bien, o la dirección corporativa lo hicimos bien, sino que todos juntos pudimos hacer un trabajo en función. Si no, programas destacadas, no sé cuál es el sistema de estación de servicios con identificación de un montón de objetos, está distinta, uno son más urbanos, otro son más ruteros, otro son más individuales, de cercanía, otro son de consumo, como puede ser la tienda full. Trabajar en la circulación junto con el estudio de arquitectura, que mencionaba el tamaño de las islas, que hay un modelo de negocio, por qué en una isla hay nafta y azoi y en la otra hay premium y azoi premium, etc. Entonces, hay una cantidad de cosas que definían donde tenían extraditado carteles, que definían un montón de cosas que impactan sobre el negocio. Figuritas, a mí se nos gusta poner figuritas, así que, ¿cómo figuritas? Sistema, ¿sí? El criterio de pensar como sistema, es una cosa que todos entendemos como diseñadores y conceptistas, industriales, gráficos, arquitectos, no entendemos el concepto del sistema y nos permite trabajar con un negocio común. El segundo modelo es el colaborativo, ¿sí? Que es cuando agregamos valor a la intervención. Y ahí también es el cliente, el que nos convoca a trabajar con otras personas, y en este caso es una empresa de nuestra, que es de Argentina, en el que nos convoca a trabajar en el desarrollo de los estados con un estudio de arquitectura, ¿sí? Y como llevamos varios años, más de 10, haciéndolo, desarrollamos un modelo de trabajo que es mucho más interesante que el de ustedes, nosotros diseñamos la estructura, las paredes, y le damos las superficies, la medida de la superficie, y ustedes le pegan la gráfica. Sino que es un modelo en el que nos estamos a discutir cuál es la idea de la compañía, qué es lo que estamos necesitando comunicar y posturalmente en esta feria, qué es la comunicación que tenemos y que es más valiosa, cuál es el mensaje que queremos dar en este año, y cómo vamos, qué papel juega la tecnología, etcétera. Estaba hablando en particular de este estado, es un estado que había muy poquitos metros, un estado de metrajeos muy caros en esta posición, está la exposición de Oleglán, que es la industria petrolera, donde están los estandes de las grandes compañías, de Shell, de YPF, etcétera, etcétera, con presupuestos gigantescos, y nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo de producción de muchos videos corporativos institucionales, y lo que queríamos dar es, somos una empresa subida, es una empresa de servicio a esta industria, entonces queríamos dar un impacto muy fuerte de tecnología y de capacidad de servicio, como no podíamos, entonces son equipos muy grandes, son equipos de tierra, de minería, equipos gigantescos, son máquinas que trabajan en el imposo petrolero, entonces las trajimos al estando a partir de estos videos, que ellos no podían saber que nosotros teníamos, y la diversidad surgió de la propuesta de usar monitoreos diferentes, distintos formatos, incluso como se aplica los horizontales, pasando simultáneamente distintos videos, todos desfasados, de su realización de actividad. Por lo que ha estado en una situación de movimiento muy grande, en muy poco momento es un pórtico, con el entero de la compañía, y en materiales de todos muy tecnológicos, ya estaba este hecho, como un accidente de estando, despejamos toda la parte interior de techos y muros, de modo que la imagen televisiva se multiplicaba enormemente, y en materiales, fíjense, hay espejos por todos lados, materiales muy brillantes, vinilos, esto no hacía la alada, hay quebrarse de eso, se ve una chapa acalada, el libro reforzamos chapa para que no hubiera situaciones de luz, constatamos un iluminador, ese de clase de iluminación de teatro, porque queríamos que tengan mucho más gran tiempo de estar, ya estamos acostumbrados, y no hicimos nosotros a ellos, lo hicimos juntos, y bueno, ganamos el primer premio por estar, a pesar de ser un estar muy chiquito, pero era muy dinámico, muy visible, y además tenía un concepto, que nosotros trabajamos con la idea de que no queremos que la gente, gente que los estancen como un comodito, donde nosotros, o el estudio de arquitectura, desarrolla un modelo facial, que le puedo poner a cualquier compañía o cualquier identidad, nosotros queremos que esa estancia, en un objeto comunicante, que no importa que yo hable con alguien de los vendedores, o promotora que tiene un stand, sino que solamente por estar en el stand, o por pasar por el stand, el stand me comunique cosas de la compañía, que yo me llene de información de la compañía, sin interactuar con nadie, sin interactuar con nadie, obviamente no es el mundo, pero ese es el objetivo, el objetivo desde hace años, y eso nos viene funcionando fantásticamente bien. Lo gracioso del caso del estudio de arquitectura, con el que trabajamos son dos socios, yo trabajo siempre con uno, que es Ricky, con el que discutimos siempre el proyecto de arquitectura, y yo también me entiendo que él no era arquitecto, y este amigo se entiende que yo tampoco, el socio de él es el arquitecto, él habla con el arquitecto, pero yo pensé que yo hablaba con el arquitecto, pero lo que quiero señalar con esto, es que tan fuerte el concepto, y tan, tan, tan introvertida, tan, tan compenetrada la necesidad de comunicación que tenemos, que no importa a que nos dediquemos cada uno, después resolvimos la cuestión técnica, si es gráfica, si es retroiluminada, o si es, bueno, lo que sea, es el menor de los problemas, después se construye, y ese es un problema de hechos. Y el último modelo, que es donde realmente creo que está, el trabajo interdisciplinar, es este que le llamamos interactivo, y es un trabajo donde se genera realmente sinergia, que es donde el resultado es mucho más que la suma individual que las partes, y este proyecto que les voy a mostrar, es un proyecto que es, a mí me lo agradece mucho, es un producto de un convenio, que es un convenio de nuestra facultad, que dirigimos la profesora Silvia González, también es profesora de la Casa, y que tuvo que ver con la señalización del edificio de la Cámara de Diputados de la Nación, que es este edificio que está frente al Congreso, que es este edificio de la Casa, es el plano del edificio, esa esquina es donde se ve la cabeza del profesor Simonetti, es la esquina que vemos en esta foto, es un edificio de los años 70, que tiene estos tres cuerpos, son tres torres, que tiene doce pisos y seis subsuelos, que es enorme, que tiene una altísima, gran indiferenciación de los espacios, y lo interesante es que este equipo que armamos con Silvia, era un equipo verdaderamente interdisciplinario, donde trabajamos con profesionales, con pasantes de las carreras de diseño y de arquitectura, y con la oficina de la contraparte, el comitente, como diría la academia, que era la oficina de arquitectura de los arreglos diputados de la CIN, y lo que llevamos adelante fue un proyecto de señalización que a nosotros nos dejó muy conformes, lo que teníamos era, este proyecto debía funcionar en los edificios, en el palacio, o sea, el edificio tradicional, más el edificio que todos nos imaginamos, uno se oliva el Congreso, y en los otros muchos edificios que tiene el Congreso, algunos corto en cuerpo, como este que vimos, o sea, edificios muy, mucho más, entonces, empezamos a explorar los materiales que estuvieran como unidos luego con ambas situaciones, tanto con la tecnológica, la del espejo y el metal, como con la histórica, incluso lo más difícil que el patrimonio histórico, el Congreso y el Congreso, son las iguales intangibles, capitería, superficie, pared. Entonces, esto lo que vemos ahora son algunas exploraciones previas, está en teñido de nacionalidad, argentinidad, y gracias a todo lo que se puede imaginar con relación al Congreso de la Nación. Entonces, los colores empiezan a mandar, hay una fuerte presencia de todo lo que hubo a serí, y en el edificio sobre todo histórico. Entonces, empezamos a trabajar con simbologías, y con materiales que pudieran ser referencia a más cosas. Esto lo estoy mostrando como la cocina, en los caminos que fuimos explorando. Obviamente, trabajamos con diseñadores industriales, con fabricantes de carteles, que nos ayudaban a ver qué materiales teníamos, y cómo pudiéramos llevar adelante esto. Estas son todas exploraciones. Y empezamos a sumarle contenido histórico, contenido real, verbal, textual, en definitiva, la noticografía. Bueno, estas son imágenes más conceptuales, pero cómo hacer para incorporar cosas de lo nacional, de estas señales, de nuevas criticaciones, materialidades, etcétera. A ver, algunos, otros textos que tenían que incorporar la imagen de video, porque se la mide, por ejemplo, la sesión en el Congreso. Entonces, hay información, mucha información variable, de condiciones, etcétera, etcétera, que ocupan en distintos momentos, en distintos lugares cada vez. Sí, y acá empezamos a entrar en lo que es el proyecto definitivo. Todavía no, acá estamos, que es una mezcla de materiales más nobles, como el caso de la madera, materiales más tecnológicos, como el caso de vidrio, la chapa quitada, empezamos a trabajar con transparencias, con situaciones de volumen proyectadas, con esa especie de tótem que no, que está bien independiente de la arquitectura, sino que estaba como un parado, como energía de la misma, y con la gran idea que usamos directamente del sistema, es un poco, entonces, fíjense que tiene como una base, que es este zócalo celeste, y, bueno, estamos organizados sistemas, porque en el 06 obviamente es el número de piso, y la más es información de todo ese piso, que había módulos intercambiables, y módulos fijos, donde quiero, avísenme si viene alguien con un papelito. Estos son los carteles, donde tratamos de que estos dos funcionan, porque los carteles después íbamos a tener que invertir, invertir las proporciones, y llevarlo a otro edificio, o sea, el edificio histórico. Sistemas muy sencillos de cambio y intercambio, ya no se olviden que un diputado, si tiene suerte, dura cuatro años, puede durar dos, o puede durar más, si lo eligen. Pero entonces es la cartela, son muchos carteles, con muchos nombres, que cambian relativamente rápido. Les decía, la gran idea de este zócalo, es que nos permitía darle identidad a grandes espacios, recuerden esa planta que tiene unos pasillos que tienen algunos por ahí 40 metros de largo, totalmente igualmente indiferenciados, con un montón de puertitas que salen todas iguales, y entonces, podría ser el pasillo de un hotel, o podría ser el pasillo de cualquier lado, y además no tienen gran circulación, no es que son pasillos tan cortos, y que circulan con poca gente. Entonces lo que hicimos fue generar como un subsistema de centralización por información, como la que ven ahí, en este caso, donde están los matafueros, donde están las caleras, donde están los baños, como un sistema de identificación que le da identidad a todos los, a todos los edificios. O sea, uno entraba el edificio y sabía o sabe que no está en cualquier, que no está en este edificio. Además, le sumamos algo de gráfica en los mojos, alcanza a ver el artículo de la Constitución, en algunos casos morales, este es el sócara, murales adhesivos a un tema con un personaje disfrutados históricos o discursos famosos, discursos famosos en el ámbito del recinto. Este es un panel doble que tiene insalto a un video donde se puede dar información de lo que está pasando en el recinto o de dónde se cubren las herramientas. Fíjense cómo el sócara está pensado para que se pueda funcionar como una línea continua a lo largo de un pasillo o como la base de, digamos, el anclaje de esta información al edificio. El anclaje identitario con los colores, naturalmente, una celeste bandera o casi de celeste bandera, digamos, con los colores que lo hacen surgir del edificio. Y con un tratamiento completamente diferente para un espacio gigantesco que son los estacionamientos que tiene los subsuelos que tiene el edificio. Entonces, nos permitimos jugar un poco más y aprovechar la escenalización para jugar un poco con un sistema más arqueográfico. En ese caso, aparecen flechas también de edición de los techos de los estacionamientos, en la electrificación de los núcleos, en dónde está la salida de escape. Completamente diferente, no tanto, lo que pasa arriba, espacios mucho más tranquilos. La ubicación de los números o el estilo con toda la pictografía tiene que ver con lo que pasa arriba del edificio. Y esto tiene que ver con el discurso también del tratamiento de los muebles. Lo que vimos es que trabajamos muchos y muy interrelacionados. Trabajamos el concepto, trabajamos el desarrollo de cada pieza, trabajamos la identidad de cada pieza y por eso a mi juicio es posible haber tenido este nivel de realización. ¿Para pasar? ¿Mómenos? 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 Como decía, creo que esta disciplina está en esta que hacemos el modelo donde trabajamos todos juntos desde el momento inicial. Nuestro valor agregado en los ejemplos que vimos como dije antes es la mirada estratégica del proyecto. Pero esa mirada puede venir de cualquiera de las disciplinas. No de la gráfica, no de la arquitectura o solamente, sino de todos o de cualquiera de ellos. Pero lo paradójico es que esa mirada no está presente o no está tan presente en nuestra formación disciplinar. No es el core de nuestra currícula. ninguna de nuestras carreras pero debería estar. Y eso tenemos que ser conscientes de que debemos hacer un esfuerzo para que esa mirada estratégica del proyecto incorpora en la currícula de nuestras carreras. De ahí, en comodidad que tengo cuando toque definir mi profesión. Yo puedo decir desde qué me recibí, pero el diseñador gráfico es un título como dije antes que no define ni mi capacidad ni mi habilidad profesional. Creo que nuestras facultades tienen que ir un modelo de ciclo básico único sin diferenciación de disciplinas y luego una especialización disciplinar. Confío y espero que esto sea así en el futuro no tan lejano, compartiendo saberes y experiencias de cada una de las disciplinas. Sé que la misma sinergia y potencialidad que se transmiten a los proyectos enfrentados con estas metodologías como lo vimos recién tiene que ir de la misma manera con la calidad profesional y con la formación y con la formación de los estudiantes. El futuro y el desarrollo de nuestro país nos pide una mirada más colectiva y menos individualista. Deberíamos dejar tener como único objetivo el estudio propio y pensar más en un trabajo con inserción productiva y colectivos. Nos pide pensar en el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente, que es una manera muy clara de pensar en el otro. Nos pide desarrollos que sean accesibles a las mayorías y que no sean elitistas. Nos pide luchar más, hacer más y comprometernos más. Trabajo como el que están encargando de la propuesta de la facultad no son frecuentes y seguramente será una experiencia única y no olvidarle de su formación profesional. Solo le puedo dar un consejo. Disfrútenlo porque no se repite. Gracias.